Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa con relación a las elecciones que acaba de suceder el domingo pasado. Elecciones que fueron realmente unas elecciones de Estado. Fue una regresión total en la democracia y prácticamente en los ayuntamientos, en las diputaciones federales, en las senadurías, tenemos una situación que agravia a la democracia en Tamaulipas. Respecto a eso, nos va a ampliar esta situación el doctor Américo Villarreal. Les agradecemos mucho su presencia para darles continuidad a lo que hemos estado señalando y que ustedes amablemente nos han permitido estar cubriendo en el sentido de las inconsistencias que estamos viendo en el proceso electoral, principalmente en lo que corresponde en el conteo de los votos. Como ya lo habíamos adelantado en otra ocasión, había habido una circunstancia inicial en el PREP, en el caso de la senaduría, en que claramente nos estaba favoreciendo y había una tendencia estadística a estar incrementando estos votos. Tenemos una formación científica, conocemos de las circunstancias estadísticas y de la progresión matemática de las mismas y vimos que llegamos a tener alrededor de más de 30.000 votos en la madrugada que se inició el PREP. Sin embargo, en el transcurso del día siguiente, antes del cierre mismo a las 8 de la noche, se había revertido sorprendentemente esta diferencia de votos, dando ya por mayoría a los representantes de la coalición con México al frente, en el sentido de tener 4.400 votos más. Eso implicó que en un plazo de 6 horas se hubieran revertido estos 34.000 votos a cambios de 3.000, 3.500 votos por hora, que también está fuera de una proporción natural o estadística para este tipo de procesos. Y luego, pues todavía llama más la atención que esto sucede en el Distrito 6, que está abierto a la ciudadanía y a ustedes para consultar las páginas del PREP, que es de dominio público, en donde vemos el comportamiento pues totalmente inusual de este Distrito 6, donde está dando una aportación el solo distrito de 80.000 votos al Partido de Acción Nacional, dejándonos a nosotros ahí con 40.000 votos. Y que no solo este municipio tiene estas características, sino que rebasa con mucho el porcentaje estatal que había sido de votación de alrededor del 61% en toda nuestra entidad y ahí está arriba del 80%. Hay municipios que tienen más del 85% de votación en esos municipios y obviamente todos favoreciendo a Acción Nacional. Esa circunstancia de ese incremento de votación en estas zonas que todos ustedes conocen del sexto distrito, donde están municipios como Justamante, Miquihuana, Palmillas, Socampo, Gómez Farías, los Antiguos y Nuevo Morelos, etc. En donde hay esta copiosa votación y participación y suma de votos hacia Acción Nacional y que desprende de todo comportamiento normal que se vería dando en la entidad, nos hace ver que ahí hay circunstancias que están fuera de lo común y que merecen ser vistas e impugnadas por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. También hay otros datos adicionales en el decir que ahí es el único municipio en Tamaulipas en que perdió el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que hay más votos para el Partido de Acción Nacional que para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso también podría ser válido, pero es el único municipio también que en su momento tiene más votos la candidatura del Senado que la candidatura a la Presidencia de la República. Entonces hay muchas situaciones de inconsistencia y que nos hacen sospechar que se está llevando a cabo un proceso que no es de la forma correcta y que lo que hemos podido abrir también de las páginas del PREP y hemos visto el escaneo de las actas y cómo se reflejan los resultados de las actas en lo que he estado computando el PREP o en la captura del mismo, pues que no corresponde. Las tenemos relacionadas. Próximamente las subiremos a nuestro correo electrónico para que sea de dominio de todos ustedes y la ciudadanía también pueda consultar en específico esas casillas y vea cuál es la inconsistencia que vamos a marcar y que esa es la situación en que vamos a estar infundiendo los diferentes distritos porque en todos hemos encontrado anomalías. Principalmente en el Distrito 1, en Nuevo Laredo, en donde hay inconsistencias que no favorecen a Hiberto Cantú, en el Distrito Teres, que no favorece también a la situación de Héctor Villegas, aquí en Ciudad Victoria, con Reina Garza, con Lalo Gataz y lo propio en Tampico para la Diputación Federal. Entonces, esta es nuestra intención. La principal causa de estar aquí es hacer respetar el voto de los tamaulipecos, que ese es uno de los compromisos que sentimos en Morena, que es la causa por la cual la gente votó por nosotros, porque estamos en una nueva etapa de transformación, de regeneración, donde claramente el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha dicho que debemos de respetar la democracia y la voluntad del pueblo para elegir a sus dirigentes políticos y que lo que queremos en este momento, a reserva de los resultados que se den, es hacer respetar y transparentar lo que está sucediendo en el proceso electoral en Tamaulipas y que quedemos los ciudadanos y quienes participamos en este proceso electoral totalmente cierto de esos resultados y quien de nosotros tienen que ser los representantes de los tamaulipecos en las diferentes instancias. Ese es el objetivo principal de esta impugnación. Sabemos que a través de eso, en el caso de la sanidad senaduría, estamos plenamente conscientes de que ganamos la senaduría por mayoría y que también tenemos otros distritos electorales donde los diputados federales de Morena están en las mismas condiciones y vamos a defender lo que los tamaulipecos sufragaron en las urnas. Este es nuestro motivo de participación e informarles a ustedes y decirles que tenemos el apoyo y el respaldo de nuestro partido a nivel estatal y también a nivel nacional. Y prueba de ello es que nos está acompañando aquí el licenciado Alejandro Rojas, diputado federal, suplente del licenciado Ricardo Monreal, que viene también a través de su conducto y vicecoordinador de nuestro distrito, de nuestra circunscripción del noreste de nuestro país y que también él a su vez nos trae un mensaje a nivel nacional en lo que está aconteciendo en nuestra entidad. Gracias. Gracias.